Y si te lo pudiera poner delante, al hombre que te arruinó la vida, le matarías. Para cuando escuches esto habrán pasado siete años. Aquí estás, en el comienzo de tu nueva vida. Puede ser abrumador conocer el futuro que estás a punto de crear. Entonces eres un policía. Soy un agente temporal. Prevenimos delitos antes de que ocurran. ¿Qué es? Una máquina del tiempo. Nunca excedas el límite del salto. Puede ser problemático. Si quieres detener al terrorista fallido, no tendrás otra oportunidad. El tiempo nos da alcance a todos. Puedes hacerlo. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Es usted un don dado al mundo a través de la paradoja de la predestinación. Debe acabar la misión. Sembrar las semillas para el futuro. Yo sé de dónde he venido, pero de dónde han venido todos ustedes, zombies. Y si te lo pudiera poner delante, ¿le matarías?